Bueno, pues muy buenas tardes. Ya estamos aquí. No habéis tenido que esperar mucho. Vamos a por la segunda jornada de Worka en España Online. Nerviosos, nerviosos. Venga, vamos a ello. Hoy vamos a arrancar, pero muy, muy fuerte. Vamos a arrancar con nada menos que Iziar Isiaga. Uy, Sistiaga. Se me lío. Bueno, Iziar, puedo decir muchas cosas de ella, pero bueno, sobre todo su perfil es que es escritora y además es profesora de escritora creativa. Y bueno, hoy nos va a enseñar sus secretos, sus trucos, pero sobre todo nos va a transmitir sus emociones y todo lo que ella sabe acerca de lo que es la escritura creativa, para transmitir emociones y para hacer marca personal también. Os lo recomiendo. No perdáis ni un detalle porque es una charla emocionante, interesante y muy ilustrativa, pues como vais a ver que es Iziar. Recordaros simplemente que después habrá una sala de Zoom donde charlar con ellas y las preguntas, no las empecéis a hacer ahora si tenéis dudas, irlas apuntando y luego al final se las hacéis a Iziar. Y nada más, yo no quiero haceros perder tiempo. Todo el tiempo es para Iziar, con la que os dejo. Hola, hola a todos. Hola a toda la comunidad WordPress. Gracias por la presentación, Fernando. Estoy, la verdad, que súper contenta. Estoy nerviosa, alegre, feliz. Voy pasando entre la histeria y la euforia. Y todo porque me sorprende que esta sea mi cuarta WordCamp después de haber aterrizado como un alien en la primera WordCamp Irún en 2018. La verdad que os estoy contando esto en primer lugar para animaros a que participéis en las WordCamp porque vais a conocer a gente fabulosa y sobre todo vais a aprender muchísimo sobre WordPress y sobre un montón de materias más, pero porque todas las historias hay que empezar a contarlas de alguna forma. Y yo, que escribo y que hablo de emociones y de creatividad, he elegido empezar hablándoos de mis emociones ahora. ¿Por qué os digo esto? Porque seguro que si a vosotros os preguntan cómo estáis, la gran mayoría de vosotros decís bien. Bien. ¿Y cuántos adjetivos utilizáis a partir de ese bien? Yo he utilizado nada más y nada menos que seis y podría haber seguido, pero para que veáis. Se habla de la euforia, de la histeria, de los nervios, que creo que se notan un poquito. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque si queréis que vuestros textos tengan un poquito más de emoción, lo que tenéis que hacer para empezar es aprender a identificar cuáles son las emociones que forman parte de vuestro abanico personal y todos tenemos las mismas. Entonces, lo importante con esto es que consigamos identificar cuáles son las que sentimos para después poder hablar de ellas, que al final es lo que nos sucede cuando leemos a otros, que nos identificamos con esas emociones, ¿vale? Entonces, este es el primer tip que quiero que os apuntéis. Conoce cuáles son tus emociones para después poder transmitirlas a quien te lee. Para mí escribir es hacerse preguntas, es preguntarte hasta lo último, lo último que se te pueda ocurrir. En primer lugar, cómo empezar a contar una historia, desde dónde, cómo hacer una cosa, cómo hacer, presentar a este personaje, cómo presentar esta historia, cómo hacer A o B y por otro lado, preguntarte qué es eso que a ti te está bloqueando. Aquí está la parte interesante, los bloqueos. Cuando hablamos de escritura siempre nos acechan dos tipos de bloqueos y en primer lugar hay uno que es el principal para mí, que es el bloqueo emocional. ¿Qué pasa con esto? Pues que en muchos casos cuando hablamos de emociones tenemos miedo de sentirnos vulnerables y pensamos que si nos mostramos vulnerables o que mostrarse vulnerable, mejor dicho, está reñido con ser profesional y que entonces si estamos mostrando nuestra vulnerabilidad, estamos mostrando nuestra fragilidad y por tanto la imagen que transmitimos de nosotros es que no somos lo suficientemente profesionales como para resolver el problema o como para llegar a la otra persona. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario, que cuanto más vulnerables nos mostremos y cuanto más auténticos, más verdad va a haber el otro en lo que transmitimos a través de nuestras letras. Que no tenemos que sentir ni vergüenza, que no tenemos que sentir ese famoso síndrome del impostor y por otro lado, otro de los bloqueos que están a la orden del día cuando vamos a ponernos delante del teclado y nos quedamos así, es que nos ponemos las expectativas demasiado altas y directamente en vez de disfrutar del proceso de escritura, lo que hacemos es colocarnos directamente en qué va a pasar después, en qué va a decir el otro, el de la moto, imagínate que yo me muestro mucho en este texto y mi familia, mis amigos, el de la moto, el de no sé qué, el de no sé cuántos, van a pensar algo así. Entonces, quietos parados. Aquí me parece que esto es lo importante de todo, que sepamos parar ese momento y detectar, identificar qué es lo que nos está bloqueando, que nos estamos conectando con las expectativas, que nos estamos conectando con nuestros miedos a mostrarnos y por otro lado, que nos estamos comparando con otras personas y ojo con esto porque en todas las comparaciones siempre, siempre, siempre vamos a salir perdidas. Lo siento, pero es así. Así que a querernos un poquito más y a disfrutar más de lo que escribimos. Por otra parte, está el bloqueo creativo. Ya no es lo que sientes, sino el decir, ostras, es que yo no soy para nada creativa y no tengo ideas y no sé cómo continuar esta historia o no sé qué más, qué otro relato añadir en el blog, no tengo ni idea. Todos somos creativos, lo que pasa es que este musculito de la creatividad hay que trabajarlo y hay que hacer ejercitarlo y moverlo. ¿Cómo? Pues para empezar, saliendo un poco de lo habitual. Tened en cuenta que depende del perfil que tengamos cada uno, siempre tendemos a leer sobre lo mismo porque es lo que nos interesa. Entonces, la forma en la que se cuentan las cosas, el tipo de libros que leemos, etcétera, etcétera, todos tienen un mismo ritmo, las estructuras son más o menos similares, las palabras que se utilizan son también muy parecidas y ¿eso qué hace? Que nosotros imitemos por defecto, porque integramos esa información de forma casi natural y la plasmemos en nuestros textos sin darnos cuenta de que suenan a lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues abrir un poco la ventanita de la creatividad y de la imaginación y empezar a buscar otro tipo de libros, otro tipo de blogs, que hablen de cosas totalmente dispares. ¿Por qué? Para que se encienda la chispa de la creatividad, porque eso es lo que va a hacer que tu cabeza, tu cerebrito, empiece a hacer asociaciones distintas, te surjan ideas nuevas y empieces a crear contenidos, historias y relatos que salgan de lo que tú estás acostumbrado a escribir. Porque os aseguro que también en la escritura tenemos una zona de confort que sabemos que nos da un resultado determinado y que lo buscamos, porque bueno, la satisfacción que tenemos es genial. Pero os animo mucho, mucho, mucho a que probéis a escribir textos completamente distintos, que probéis a escribir un relato erótico, a escribir un relato de humor, de ciencia ficción, a que de un día para otro os pongáis a dialogar, porque esto es algo que no hacemos. Escribir también es transcribir. ¿Dónde está la inspiración? En todas partes. Si es que es simplemente lo que os digo, abrid el radar, conectad muy bien e id en modo esponja constantemente. Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y la creatividad no es más que crear algo nuevo a partir de algo que ya existe. Por tanto, vamos a añadir todos esos elementos externos, mezclarlos en la coctelera de nuestras emociones y de nuestra forma de expresarnos, perdiendo esas vergüenzas, esos miedos, y vamos a tirarnos a la piscina de crear un nuevo estilo. Porque otra de las cosas a las que también le tenemos miedo es a cambiar de estilo. Fijaos en esto. Yo hay veces que me doy cuenta cuando alguien está escribiendo de una determinada forma, un día que se le ocurre escribir un post más personal. ¿Sabéis lo que hace la gente? Por defecto pide perdón. Como si mostrarse, por mostrarse, por quitarse esa careta y ese personaje del todo lo sabe, tuviera que pedir perdón. Y yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que son cosas completamente distintas, pero que todo lo mezclamos y que tratamos de mantener ese personaje de profesional sin asociarlo con ese personaje emocional que es el que está unido y que no se puede disociar. Bueno, sigo. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Os voy a hacer un montón de preguntas. ¿Os habéis preguntado alguna vez o le habéis preguntado a alguien a ver qué siente al leeros? Esto es muy curioso porque hay veces que os dirán, ah, sí, me ha servido tu información. Vale, pero ha trascendido. ¿Cómo vas a conseguir que esa persona vuelva a leer tus libros? ¿O cómo vas a conseguir que esa persona vuelva a leer un relato que has escrito o un post que has escrito si no le ha tocado el corazoncito? Venga, pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo se consigue conectar con ese corazoncito? Yo siempre digo que hay tres, bueno, que hay que escribir en sintonía, ¿no? Que tenemos tres formas distintas de escribir. Una de ellas es con la cabeza, la otra con el corazón y la última con las tripas. Pero que hay que conseguir alinearlas de forma que escribamos siempre con el corazón, utilizando la cabeza para vaciar las tripas. Y de esta forma lo que conseguimos es que la persona que nos está leyendo se encuentre. Porque esto siempre va a ser así. Quien nos está leyendo está buscando encontrarse en esos huecos de lo que tú estás escribiendo. ¿Por qué ese libro en el año 98 te marcó tanto? Porque tú en el 98 necesitabas exactamente eso. Y en el 2020 necesitas esto otro. Entonces, vamos a pensar simplemente en lo que nosotros queremos transmitir, en quiénes somos y cuál es el mensaje real que hay detrás de cada post, de cada libro, de cada novela, de cada lo que sea, ¿vale? Juguemos a las siete diferencias. ¿Qué es esto? Las siete diferencias para mí es plantarte delante de esa persona, ese autor, ese autor, esa autora que te encanta y decir, vale, ¿por qué me encanta? ¿Cómo escribe? ¿Qué me está contando? Es el ritmo que utiliza, cómo estructura las ideas, el inicio de los capítulos, el cierre de los capítulos que en vez de pasar de página directamente, en vez de cerrar el libro y dejarlo para mañana, perdón, coges y dices, no, me quedo un poquito más leyendo porque estoy enganchadísima. Las migas de pan, ¿no? En WordPress esto también se conoce como migas de pan. Pues en escritura las utilizamos exactamente igual. Vamos a coger todo aquello que veamos en esas personas que admiramos para estudiarlo porque precisamente es el click que tenemos que hacer nosotros en nuestra escritura para avanzar y dar un pasito más, para atrevernos a cambiar hacia la persona auténtica que somos como escritores. Porque os digo una cosa, desde que abandonamos los colegios, institutos y universidades, muy pocos nos hemos entretenido en descubrir o nos ha dado por descubrir quién es esa personita creativa que habita dentro de nosotros. Antes nos hacían escribir redacciones por ir al parque, por qué has hecho este fin de semana, por qué no sé qué y a día de hoy ya no hacemos nada de eso. Todo tiene que estar muy estructurado, tiene que ser muy sesudo porque de esa forma es como vamos a demostrar que somos maduros y somos importantes y sabemos cosas. Pero entre todas esas etiquetas se van tapando el resto de etiquetas de la personita que éramos. Así que vamos a intentar quitarnos esas capas haciendo este tipo de ejercicios, ¿vale? Hacer pruebas y ya veréis cómo vais a conseguir unos resultados completamente distintos que esto también es algo que decía Einstein, ¿no? Y un escritor al que seguro que todos conocéis, Stephen King, que lleva la friolera de 74 novelas publicadas en la pared de su habitación, tenía, antes de empezar a publicar, tenía un clavo en el que iba clavando todos los rechazos que recibía por parte de las editoriales. Stephen King, ¿eh? Y el tío no se rendía porque el tío tenía algo que contar, tenía su forma particular de contarlo y quería conseguirlo. Entonces, ¿qué hizo Stephen King y cuál es uno de sus consejos para escritores amateurs y para la gente que quiere transmitir algo en general? Que leas, que leas porque si no tienes tiempo para leer, dice, no tienes herramientas para escribir. Entonces, volvemos a lo que os he comentado antes. ¿Qué es lo que estáis leyendo? ¿De qué os estáis nutriendo? Porque si siempre es lo mismo, lo que vais a generar vosotros es lo mismo. Entonces, permitíos disfrutar. Salid un poco del modo robot, que todo lo sabe, y pasad a divertiros también un poco y jugad a descubrir a nuevos autores. A nuevas autoras, observad cómo es vuestra biblioteca. Si hay más títulos escritos por hombres o por mujeres, observad si son textos que están traducidos o en su lenguaje original. Y ya veréis. O sea, que yo creo que, bueno, que me enrollo y me despisto. Bueno, ¿de dónde sacar la inspiración? Que esta es otra de las preguntas del millón. La inspiración está por todas partes. Lo único que tenéis que tener es lo que os digo, el radar activado y las ganas de probar. El cómo cuentas las cosas, ojo, trasciende muchísimo más que lo que cuentas. El cómo cuentas es la forma en la que tú has tenido de sintonizar todos esos canales y transmitir tu mensaje a la otra persona. Así que, de verdad, plantearos muy bien que la escritura es un camino de autoconocimiento y que cada vez que os pongáis delante del folio en blanco, os estáis poniendo en realidad delante de un kilómetro cero y está empezando el viaje ahí mismo. Entonces, disfrutadlo muchísimo porque en cada viaje siempre se aprenden cosas nuevas y uno nunca vuelve igual, ¿no? Eso se dice. Así que aprovechadlo. Os puedo decir que si empezáis a hacer este tipo de ejercicios, se os va a despertar dentro de vosotros lo que yo llamo la narradora loca. Y a mí me flipa cuando la narradora loca está activa y ve historias en todas las partes del mundo y todo le parece digno de ser contado. De hecho, esto lo digo yo siempre. A mí todo me parece digno de ser contado, pero no todo lo cuento desde Itziar, desde una Itziar más emotiva, más intimista, más tal. Lo puedo contar de mil formas distintas. Hoy quiero sacar mi lado más humorístico, hoy quiero sacar mi lado más sensual, hoy quiero sacar mi lado más misterioso y más mágico. ¿Por qué no? Probaos y permitíos ser personas distintas. Y sobre todo no os identifiquéis tampoco con esa historia porque tendemos luego a juzgarnos mucho por lo que hemos escrito si igual no conseguimos el resultado que buscábamos. Tened en cuenta que estamos muy orientados a buscar resultados y que se nos olvida disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ese texto ya sea una entidad aparte, no os identifiquéis con este texto. Es solo una historia. Así que, hasta aquí mi experiencia. Os puedo contar más cositas. Deciros que todo aquello que os llame la atención, los hilos de Twitter y, por ejemplo, que ahora están tan de moda, ¿no? Que enganchan y que todo el mundo se pone a leer como locos. Yo creo que ahora en Twitter estamos leyendo más que en toda la vida, ¿no? ¿Por qué enganchan? ¿Por cómo están contados? ¿Por cómo cada poco te están metiendo una frase que hace que necesariamente vayas a la siguiente? Y después, están contados porque están jugando mucho con la creatividad y con la emoción. Todos tienen. Así que, otra de las cosas que os voy a decir es que analicéis también vuestro vocabulario, que os deis cuenta cuáles son vuestras palabras recurrentes y vuestros vicios. Y que todo, absolutamente todo, se puede cambiar. Acordaos del kilómetro cero personal en la escritura y disfrutad muchísimo. Y deciros, por mi parte, que sigo alegre, feliz, nerviosa. Que en estos casi 20 minutos he pasado por todas esas emociones, pero que no pasa nada. Que no deja de ser una historia más que trascenderá. Y que espero haberos inspirado de alguna forma. Y que muchísimas, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues yo voy a estar encantada de responderos. Y por cierto, en la presentación, que no he compartido porque os he dejado entrar en mi cueva de donde salen todas mis historias, os paso tres ejercicios para que trabajéis tanto el autoconocimiento, como el estilo, como la creatividad. Un trabajo muy personal que espero que os venga muy bien a todos. Ya está. Bueno, bueno, no te despidas tan pronto, Dicían. No, no, no me despido, pero ¿sabes qué pasa? Que se estaba viendo ahí la... que me estabas pasando alguna cosita por ahí. Y digo, ay Dios, a ver si me estoy pasando de tiempo, que yo me enrollo como las persianas. Ay, calla, calla, los secretos de las bambalinas. No cuentes, no cuentes los misterios. Bueno, oye, qué decirte, ha sido preciosa. Tu charla me ha encantado, me parece súper valiente. Ahí a calzón quitado, sin diapositivas. O sea, quiero ver más presentaciones como la tuya, Dicía. Sabes que soy muy fan tuyo y he aprendido. Y bueno, tenemos un problema porque casi no te han dejado preguntas porque tienes a todos anubilados. Con lo cual, mira, te vamos a pasar la primera, que yo no sé si es en serio o es un poco de cachondeo. A ver si la tiene por ahí nuestro compi ya para mostrártela. Que te pregunto el cirujano, dice, ¿cómo escribe un tal Fernando Tellado? Porque como está abierto de cómo escribir y cómo deja de escribir. A ver, y de paso si aprendo yo también, pues eso, si aplico alguna de tus buenas enseñanzas o cuáles tengo que mejorar, que es lo importante para aprender. Que para eso aquí venimos todos a aprender. Pues en realidad, yo lo que creo es que tú eres una persona muy, muy creativa. He tenido, además de la suerte de leerte mucho, también te he visto en acción muchas veces. Y tienes un storytelling muy bueno. Y lo que haces, que a mí me gusta mucho, es que siempre pones ejemplos muy fuera de tu terreno, por decirlo así. Entonces, esas conexiones locas hacen que la gente se enganche de una forma brutal a lo que estás escribiendo. Porque quieren, al final cuando estás leyendo, tú lo que tratas es ya no de encontrar esos huecos, sino de completarlos. Entonces, tú ahí está lo que dices, es cómo puedes hablar de Beyoncé si estás hablando de WordPress y de los bloques de Gutenberg. Entonces, ¿cómo puedes hacer esa conexión? Entonces, la gente se queda esperando a ver cómo resuelves esas dos ideas. Bueno, pues alguna vez contaré el secreto de por qué sale fotos de Beyoncé en artículos sobre código de WordPress. Y lo mismo no es tan rebuscado como tú has contado, pero sí que es verdad que, o sea, yo, por ejemplo, una de las enseñanzas que contabas, tengo muy presente siempre que cuando estás escribiendo, estás escribiendo para una sola persona que es la que te está leyendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, procuro no hablar nunca en plural y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hablo en singular porque pienso que me está leyendo una única persona y a él me dirijo, ¿no? Me parece muy importante, pues como tú has hecho en tu charla, ¿no? Pero vamos, no vamos a dejar de hablar de mí, vamos a hablar de ti a tope. Porque, mira, aquí tenemos una pregunta de Pablo Moratinos, que creo que le conoces, que dice, Izzy, ¿cómo podemos conectar las emociones quienes hacemos post técnicos como tutoriales y cosas así? Además, va mucho al hilo de lo que estabas tú hablando, ¿no? Sí, y lo dice Pablo, que es un experto en sacar el Kleenex cuando estaba escribiendo, ¿no? Sobre todo cuando hace los resúmenes de las WordCamps. O, fijaros, uno de los post que escribió Pablo, y perdona que te toca el corazoncito ahora, amigo, pero uno de los post que escribiste tú sobre tu mascota, ¿no? Cuando perdiste a tu perrito, fue súper emotivo. Utilizaste ahí una carga emocional muy importante y ahí te desnudaste. Fíjate la repercusión que tuvo ese post. Cómo poder conectar las emociones con post más técnicos, mostrando pequeñas partes de ti y no necesariamente ponerse en modo drama, que a veces parece que hablamos de emociones y directamente aparece aquí la drama queen que tiene que estar llorando por las cuatro esquinas. Como veis, las emociones son muchísimas y se puede jugar con todas ellas también partiendo de la base de cuáles son tus valores y cuáles son los valores que tú quieres mostrar en tus textos. Para mí, por ejemplo, fue muy importante hacer un ejercicio de valores y descubrir que uno de ellos principal y esencial en mi vida es el humor. A partir de ahí perdí la vergüenza a escribir cosas con humor porque me di cuenta que de esa forma es como yo realmente conecto con otras personas, ya no solo con la parte íntima y más emotiva, sino con eso. Así que yo creo que haciendo un poco de introspección y buscando a ver quién eres y qué quieres transmitir. Bueno, pues muy bonito. Es que da gusto con gente como vosotros. Mira, vamos a por otra pregunta. Ya se está animando la gente y hay muchas. Mira, una que te pregunta muy concretamente Lady Avillana, Viajes, dice ¿cómo podemos encontrar la presentación con los ejercicios? Que lo has comentado antes. Sí. Bueno, si no he comprendido mal, todas las charlas se subirán a WordPress TV y entonces ahí se compartirán las diapositivas que acompañan las presentaciones de mis compañeros. En mi caso, yo, como he participado sin estas diapositivas en directo, están, existen y se compartirán en el mismo momento. O sea que no sé si será esto el sábado o no sé. Cuanto antes, lo intentaremos cuanto antes. Esperamos, estará todo. A más los vídeos los vamos dejando ya grabados en el menú de Work on España Online. Donde tenéis el enlace al programa y demás, vais a ver un enlace a los vídeos del día anterior, con lo cual los podéis repasar ya los vídeos de ayer. Ahora no, cuando terminemos la jornada. Venga, vamos a por otra pregunta. Venga, Juanjo Gómez, aparte no le dice, hombre, gracias por la charla. Pues ha sido genial, fantástica, maravillosa. La pregunta es ¿qué trucos puedes utilizar para captar la atención del lector y no perderla? Me parece casi más importante lo segundo que lo primero, ¿no crees? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tienes que tener claro es saber cuál es el tema que quieres tratar. Entonces, hacer una introducción importante. Plantear muy bien la estructura de lo que quieres contar. Entonces, tú plantea muy bien ese inicio y si el inicio es bueno, van a seguir leyendo. ¿Cómo mantener la atención aquí? Ahora estamos en lo complicado. Con las miguitas de pan de las que he hablado antes. Y sobre todo, dándote cuenta de que estás intercalando tanto frases largas como cortas, de que tiene ritmo lo que estás contando. Los diálogos, por ejemplo, no sé si estás hablando de un texto de ficción, pero por ejemplo, en un texto de ficción los diálogos oxigenan muchísimo el texto y la acción se desarrolla de una forma mucho más rápida. O sea, en textos que no incluyen diálogos lo que tienes que hacer es jugar con las frases cortas que le dan mucha más rapidez y consigues llegar al final, donde esa última parte puede funcionar como una conclusión que deje a tu lector así, con la boca abierta. Venga, vamos a por una muy facilita, bueno, muy facilita, muy complicada de comentar y de decidir. Carmen Pérez nos está preguntando que qué libros recomiendas sobre copywriting, sobre redacción publicitaria, que se suele llamar, ¿no? Guau, pues es que sorprendentemente yo no soy copy. Bueno, sorprendentemente no, es que de hecho fue en WordCamp Irún cuando descubrí el oficio de los copywriters y que me perdonen, a día de hoy tengo un montón de amigos conocidos y personitas a las que quiero mucho que se dedican al copy, pero yo no soy para nada copy, por tanto no tengo referencias sobre libros de escritura, de ficción y, vamos, de todo tipo y de cómo escribir, etcétera, etcétera, un montón. Pero sobre copy no soy tu persona, lo siento. Bueno, pues nada, entonces vamos con Vanessa a ver que esta pregunta, si no la puedes contestar o no, y Vanessa Moliner nos está preguntando, ¿has escrito alguna vez para otros escritores? Vamos, se has hecho de negra. Ostras, esta pregunta va en el momento exacto, porque acabo de terminar una novela encargada. Así que ha sido lo más loco que he hecho en mi vida y precisamente por algo que he comentado en esta charla, que es salirme totalmente de mi zona de confort. Me propusieron un proyecto que hablaba precisamente de algo que no tenía nada que ver conmigo y ese día entré en la cama pensando, a ver, si digo que no, ¿por qué es? Porque tengo miedo a no voy a saber hacerlo, así que sí, lo he hecho y lo estoy disfrutando mucho y me parece una auténtica locura la que le animo a toda la gente a que lo pruebe. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis algún libro que no os atrevéis a escribir porque sabéis lo que queréis decir y no sabéis cómo decirlo, pues para eso existen los negros periodísticos y qué mejor que hicieras, ¿no? Venga, vamos, tenemos un montón de preguntas, si te parece, vamos a ver si las puedes contestar lo más someramente posible, ¿vale? Dentro de tu estilo, que tú eres como eres. Venga, Javier Esteban nos pregunta, ¿qué recomendarías hacer ante los bloqueos de la creatividad? Bueno, en primer lugar, identificar si lo que es es un bloqueo emocional o si es un bloqueo creativo. En el caso de que sea un bloqueo emocional, tomar distancia, quitarle hierro, respirar. Y en el caso de que sea un bloqueo creativo, en muchos casos, eliminar las expectativas, darte un paseo y dejar que respire esa historia, porque enseguida va a volver. Lo que pasa es que a veces nos forzamos. Muy bien, muy buen consejo y muy práctico y muy fácil de hacer. Bueno, fácil, a veces difícil. Mira, Álvaro Sánchez nos pregunta, ¿qué tipo de historias te parecen que funcionan mejor o que te gusta usar más a ti? ¿Las personales, de otros libros, de mucho leer, quizá como contabas antes? Bueno, a mí me gusta que las historias tengan un poco de todo. Y me gustan mucho las que son personales, porque en realidad lo que me gusta es conocer la persona que hay detrás. Sucede que a veces leo cualquier blog o un libro al azar, pero no eres capaz de ver quién está detrás. Y a mí lo que me interesa es saber quién es la persona que está detrás. Que cuando salgamos de estas pantallitas o de los libros, encontremos a alguien que late como tú. Muy bien. Vamos a ver si, mira, Roberto Tuñón, compañero de la organización también de Huerga en España, que nos ha perdido tu charla, nos pregunta qué crees que es mejor, escribir en primera o en segunda persona. Pues la segunda, bueno, me imagino que es para blog, cada narrador tiene sus particularidades y sus limitaciones. A mí la primera me parece divertidísima porque te permite entrar muy adentro. Con la segunda tienes, es muy directa y te permite conectar muy bien con el lector. Y ya estaría ahí la tercera, ¿no? Que te permite tener esa visión de Dios todo lo sabe. Pero mejor, depende qué es lo que tú quieras escribir, haz pruebas. Aquí siempre el texto es el que te va a pedir el narrador ideal. Bueno, Isia, hay más preguntas, pero no podemos contestarlas todas porque tenemos tiempo limitado y hay que dar paso al siguiente ponente. Recordarte a ti, bueno, tú ya lo sabes y a todos los demás, que ahora mismo hay una sala de Zoom. Los que estáis registrados habéis recibido un correo electrónico hace un par de días, donde podéis ahora mismo seguir charlando con Isia y aprendiendo con ella. Y, bueno, recordaros que seguimos con el programa, que ahora mismo vamos a tener aquí en esta sala, en la sala, una charla de José Conti sobre todas las formas de pago con WooCommerce. Y al mismo tiempo sigue en la sala B el taller de Lando con José Peleato. Con lo cual, bueno, seguimos y seguimos a tope con Work in España Online. Es que ricasco. Gracias.